Para que tengan una idea, hay como un 9% de estadounidenses que utilizan la marihuana y en comparación con el alcohol, por ejemplo, ese porcentaje es bajo porque hay 52% casi de los estadounidenses utilizan alcohol anualmente. Uno de los problemas más grandes es que en Estados Unidos la marihuana se clasifica como una droga de clase 1 y eso lo que quiere decir es que para el gobierno de los Estados Unidos la marihuana realmente no tiene ningún tipo de uso médico y además tiene un riesgo de adicción. Sin embargo, es por eso que no se ha podido estudiar extensamente el uso de la marihuana medicinal en los Estados Unidos porque es una droga realmente ilegal, más sin embargo, en Europa se han realizado muchísimos estudios sobre la marihuana y se ha demostrado que funciona para controlar el dolor crónico, para las náuseas y vómitos recurrentes como por ejemplo en pacientes que tienen cáncer y están recibiendo quimioterapia, pacientes que tienen una disminución en peso significativa, la marihuana puede aumentarle el apetito. Esto sucede por ejemplo en pacientes que tienen VIH o SIDA, también hay estudios que demuestran que se puede utilizar para glaucoma y finalmente también se puede utilizar hasta para espasmos severos en el cuerpo. Entonces, el hecho de que no exista evidencia científica que se haya realizado, esos estudios que se hayan realizado en Estados Unidos, no quiere decir que no existe evidencia significativa de que la marihuana se puede utilizar con propósitos medicinales, la evidencia está ahí en Europa y por eso es que estamos viendo un interés más grande por parte de los estadounidenses de saber más acerca de los beneficios de la marihuana en términos medicinales.